Entonces, hoy quería contarles acerca de mi nuevo tratamiento hormonal y de por qué dejé de consumir hormonas. Todo empezó en Panamá cuando estaba tomando mesigina, que es básicamente un anticonceptivo para mujeres biológicas. El único remedio económico en ese entonces era misogina. Entonces, me empecé a inyectar misogina por un par de meses. Luego, una colega chica trans me recomendó que fuera donde una doctora para que me pusiera un nuevo tratamiento hormonal que era extraviol puro y que era obviamente lo mejor para mí. Entonces, son cosas que yo navegué y también hice preguntas al respecto de cuánto duraba el tratamiento, cuánto duraba todo eso en tu sistema, porque los pellets, que es el tratamiento hormonal en el que estaba, son unas pastillitas que se ven como pastillitas porque ella me las mostró cuando me las iba a poner. Son como unas pastillitas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Entonces, agarran y te las ponen en tu glúteo. Una incisión pequeñita que te abren, entonces ahí te van poniendo las pastillitas. Entonces, te las cierran porque te ponen un parche encima para que eso se adhiera y no te lo puedes quitar por varios días. Entonces, yo estaba súper contenta porque pensé en ese entonces quiero un tratamiento hormonal súper bueno porque no tiene que inyectarme, no tiene que tomar pastillas y no tiene que pensar diariamente en mi tratamiento hormonal. Entonces, en agosto me mudé para Barcelona y antes de mudarme ya había investigado acerca del tema, investigaba acerca de sitios y lugares. Muchas partes del mundo o no es muy seguro o es muy complicado o hay poco acceso a hormonas y cirugías y tratamientos. Y en noviembre fui a Transit, que es una asociación para personas trans en Barcelona, que es algo que me hace sentir muy feliz porque Barcelona es una ciudad muy abierta en ese sentido con personas trans y eso es algo que me ha dado la facilidad de cambiarme el nombre muy fácil. Tengo el nombre cambiado, Sasha, y son cosas que han pasado que me hacen muy agradecida. Los pellets cuando me los pusieron me habían dicho que duraban de 6 a 10 meses, entonces yo calculé, pero igual fui a Transit en noviembre del año pasado para hablar con la doctora, explicarle mi tratamiento, de cuánto duraba y ella no tenía ni idea que eran los pellets. Le expliqué a la doctora y ella me recomendó entonces opciones para después de que se desapareciera el estrógeno de mi sistema pudiera comenzar un nuevo tratamiento. Entonces ella me recetó y me dio tres opciones. Me dio las opciones de parches, pastillas o spray. Obviamente a mí tampoco me gusta inyectarme todas las semanas, entonces sí estaba agradecida por el hecho de que me haya sugerido que la mejor opción para mí fuera este spray que se llama Lenseto. Pero antes de explicarles cómo funciona el Lenseto, les quería compartir acerca de cómo me estoy sintiendo ahora y por qué es el título del vídeo. Entonces comencemos con la historia. ¿Qué tal? Esta es mi primera vez grabando en Barcelona, en las calles de Barcelona y la verdad es que se siente un poco diferente a las calles de ley definitivamente. Hay mucha gente y estoy haciendo bastante contacto visual con ellas y pues me parece algo muy interesante para mí porque es algo que simplemente no esperaba. Y aparte de eso me di cuenta de que el estrógeno que estaba consumiendo ya se había desaparecido. Entonces quería hacer un video porque me ha afectado mucho. Cosas muy personales para mí como un problema alimenticio que estoy recuperándome. La comida cuando la dijeron me cae muy pesada. Entonces hablemos de una vez de Lenseto. Lenseto es un spray. Yo no soy ninguna profesional. Esto me lo dio mi doctora cuando fui a hablar con ella, cuando me recomendó la dosis, me recomendó que me hiciera una analítica para achicar mis niveles de sangre. Entonces sí tengo una analítica el 30 de mayo. Entonces antes de hacerme la analítica había perdido la cita. O sea, todo mal. Había perdido una cita porque tenía una cita el 16 de abril y de una vez cambié mi cita para el mes que viene. Entonces de allí me fui a buscar mi estrógeno y lo usé por primera vez hace unos... Hace un par de días, ¿vale? Entonces les explico un poquito más. Esto es Lenseto. Es un spray que te pones en los brazos. Y ya les voy a hacer la demostración, pero antes quería mostrarles esto. Estas son unas mariquitas que dependiendo de cuántos puffs te echas, tienes que hacerle una marca. A mí, mi doctora me recomendó que me pusiera dos y cada día voy marcando con un pincel las líneas estas, estos cuadrados. Entonces cuando antes hacerlo o después hacerlo, pero yo siempre lo hago antes para no olvidarme después, lo hago. Y como pueden ver, es como si fuera algo para el asma, pero no. Es algo que tú lo abres así. Y te lo pones en esta parte del brazo. Entonces agarras esto y te lo pones súper pegado a la piel. No te puede quedar, o sea, tiene que estar todo añadido a tu piel. O sea, que te quede súper pegado. Entonces, dependiendo de cuántos sprays son, para mí son dos. Entonces hago uno, dos. Y entonces de ahí lo suelto. Y dejo que se seque. Puedo hacerlo con esta mano, puedo apretarla así para que si lo hago con mi mano, entonces no es añadido a tu piel como debería, porque también recomiendo. Si llegas a cometer ese error de frotártelo en tus manos o si te lo pones, evita contacto con los hombres, especialmente con los hombres, porque no quieres pasar el estrógeno a ellos tampoco. Entonces, sí estoy agradecida por este nuevo tratamiento hormonal. Y es cubierto por el seguro aquí en Barcelona. Es algo nuevo para mí, es algo que he empezado a usar hace un par de días. O sea, todavía no he sentido ese cambio, porque aparte apenas han pasado unos días. Entonces son cosas que toman tiempo. Y cuando yo estaba en Los Ángeles, me inyectaba una vez a la semana y ya me tenía que olvidar. Pero esto es algo que lo tengo que hacer todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, sí son cambios que estoy queriendo compartir con ustedes. Si vives en Barcelona o si vives en otra parte del mundo y quieres saber más acerca de soluciones, tratamientos, etcétera, porque aparte me dieron las opciones del parche. El parche es una opción en Barcelona que te la pones en los brazos y se te queda ahí una semana. ¿Qué pasa con esa opción? Que obviamente el parche se puede salir un poquito, no se pega bien. La otra opción también son pastillas. Pero una de las razones por las cuales yo dejé de tomar pastillas fue por el hígado, porque yo quiero cuidar mi hígado y no quiero consumir pastillas de esa manera por el resto de mi vida. Entonces, son cosas que he estado navegando y cosas que les quería compartir en el video de hoy. Y bueno, el 30 tengo cita para hacerme la analítica, así que ese día me van a revisar mi sangre, me van a checar mis niveles de hormonas, resultados. Me siento agradecida de estar en Barcelona por el hecho de que tengo acceso a hormonas y tengo acceso a una muy buena hormona y no son caras. Son cosas que estoy navegando un día a la vez. Claramente ahora que estoy consumiendo estrógeno un día a la vez, como lo hacía en los primeros días de mi transición, recuerdo cuando me tomaba mis dos pastillas de estrodiol y mi pastilla de bloqueante de testosterona. Así que gracias a que ya tuve la cirugía de resignación de sexo, dejar de tomar hormonas por varios meses no se va a revertir el cambio. O sea, me siento muy contenta de que no me haya pasado nada, pero mentalmente, físicamente y espiritualmente me he sentido un poco desbalanceada y gracias a esto espero que me solucione un poquito más. Y bueno chicos, eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los veo la semana que viene para un nuevo video. Si quieren saber más acerca de mi update de hormonas, les tengo un playlist de toda mi transición. También tengo videos de mis cirugías. Tengo videos acerca de muchos otros temas sociales también. Así que si quieren ver más videos o tienen dudas o preguntas, háganmela saber. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Hasta luego.